¡Nada de la nación! ¡Y el tiempo ya partir! ¡Nada de la nación! ¡Nada de la nación! ¡Y las mías de las muertes son todo lo que soy! ¡Nada de la nación! ¡Y el tiempo ya partir! ¡Nada de la nación! Salim, Salim, alamadim, inalama, inalama, alamadim. Salim, Salim, alamadim, inalama, inalama, alamadim.